El campus de Melilla de la Universidad de Granada acogió ayer tarde el acto de clausura del curso 2014-2015 del Aula Permanente de Formación Abierta, una nueva edición de la denominada Universidad de Mayores en la que han participado más de una veintena de personas y que ha contado con la reactivación de la Asociación de Estudiantes y una intensa agenda de actividades culturales y sociales. Este acto de clausura corrió a cargo del subdirector del Aula Permanente, José María Roa, y de la consejera de Cultura en Funciones y Micho Grón en una muestra más del apoyo de la Ciudad Autónoma a la Universidad de Granada. En los instantes previos a la entrega de diplomas, María José Molina, coordinadora del programa, agradecía la implicación de los alumnos en un año marcado por la organización de exposiciones, certámenes literarios o actividades sociales. Se han hecho dos exposiciones, una de ellas todavía está aquí en el Aulario del Campus, hemos hecho un certamen literario, unas jornadas literarias, hemos hecho visitas culturales, hemos hecho actividades también sociales, muchas cosas. Y algunas que se han quedado en el tintero, pero que justo a la vuelta de las vacaciones retomaremos para seguir, porque pienso que los alumnos se han ilusionado mucho. Desde la Universidad de Granada, el subdirector del Aula Permanente remarcaba el apoyo de la nueva rectora, que en su día creó esta Universidad de Mayores, calificada como una de las más activas del panorama nacional e incluso continental. Es muy curioso porque la nueva rectora, que se llama Pilar Aranda, pues Pilar Aranda hace 21 años creó, siendo muy joven ella, vicerrectora, creó el aula, es decir, ella fue la que creó el aula a nivel de la Universidad de Granada, ha sido y es profesora de nuestra aula, y mira por dónde después de 21 años de crearse el aula de mayores, pues es nuestra rectora, la primera mujer rectora de la Universidad de Granada, lo cual nos satisface y, bueno, es muy interesante, ella apoya totalmente a todos los rectores. La verdad es que debemos decir que el aula de mayores de la Universidad de Granada es una de las más apoyadas, porque tenemos contactos con las 50 universidades a nivel nacional, incluso tenemos proyectos europeos, hemos salido fuera, nos hemos comparado con aulas de mayores de otros países, Francia, Bélgica, Italia, incluso Finlandia, es decir, y la verdad es que funcionan bastante bien.